Las obras están muy avanzadas y según informó el área de urbanismo del ayuntamiento a finales de mayo concluirá la adecuación de la nueva sede de la policía local. Se trata de un edificio de unos 130 metros cuadrados útiles que se encuentra en el recinto de la guardia civil. Desde el área de urbanismo se hizo un proyecto de reforma y adecuación teniendo en cuenta las necesidades del servicio. Para hacer esta remodelación se han invertido cerca de 60.000 euros para adecuar convenientemente un espacio que tiene en cuenta las necesidades del servicio, tales como una entrada independiente del cuartel de la guardia civil, espacio para aparcamiento y unos despachos y zonas comunes adecuadas. Se ha tenido en cuenta en el proyecto una zona para albergar los objetos requisados que pueden llegar a ser voluminosos. También se ha incluido la petición de la policía de tener un espacio específico para el archivo. El concejal de urbanismo aseguró que a principios de junio se producirá la mudanza desde la calle Granada hasta la nueva sede, es decir, en apenas dos semanas. Precisamente a estos días están concluyendo las obras que se están llevando a cabo en la calle Ángel Ganivet con el asfaltado de la vía y la terminación del acerado. La calle quedará remodelada con una zona de aparcamiento junto a la nueva sede de la policía local.